Buenas gente, ¿qué tal? Soy Danny Red. ¿Te imagináis que presentara yo así? Qué mierda que sí. Mucho mejor el bueno, 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 chicos. ¡Mega rampón de GTA VI, gente! ¡Mega ramponazo de GTA VI! ¿Qué os parece? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, aquí no hay freno, gente! ¡Ay, no os disteis cuenta! ¡Guau, guau, 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 guau! Oye, ¿se está poniendo muy de moda lo de hacer actividades de GTA VI? Soy una mierda, ¿eh? Soy una mierda. Por cierto, ¡Mega rampa con retos! 500 bits y tengo que hacer al instante lo que me digas, ¿vale? ¡Uy, pone cara a cara en el texto! ¡Vaya toque! ¡Vaya toque! ¡Pone 500 bits y tengo que hacer lo que me digas en el cara a cara! ¡Ay, me duele la vista! ¡Ay, me duele la vista, gente! ¡Ay, no puedo mirar a ese texto, de verdad! ¡Qué toque! ¡Qué toque! Vale, el mega rampón. ¡Ay, gente! ¡Qué de tiempo! ¡Qué de tiempo sin jugar un mega rampón para niños de tres añitos! ¡Qué bien! Ya lleva siendo hora, ¿eh? Un mega rampón para niños de tres años, gente. ¡Qué guay! El que ha puesto... ¡Ay, gente! Voy a perder, amigos. De verdad. Voy a perder nada más empezar, amigos. En serio te lo digo, bro. Voy a perder nada más empezar, gente. Oye, esto es real, tío. Voy a perder... Vaya... De verdad, gente. Vaya lamentable espectáculo. Renzo, primera posición, bajando de paliza. Oye, amigos. De verdad. Pero ¿cómo puedo ser tan desgracian? Nada, me había matado otra vez, ¿eh? Bro, qué asco, ¿eh? ¡Qué asco! Pero ¿cómo puedo...? ¡Ay, de verdad! ¡Qué rabia que doy, tío! Me estoy dando rabia a mí mismo, amigos. Vale, calma. Se remonta. No os preocupéis. Renzo va primero muy rápido, ¿eh, amigos? Muy... Lo veo muy... Muy a tope a mi colega Renzo, ¿eh? Renzo se ha matado, ¿eh? Creo. Sí, sí. ¿Se ha matado? Ah, no, no, no. Dennis va primero. Uy, uy, uy. Problema, gente. Es que, tío. Es que la he liado muchísimo. La he liado muchísimo, amigos. Pero en verdad creo que si hago buenos truqueles y tal... Podemos llegar lejos en la vida, amigos. Simplemente... No, no. Disfruten. Disfruten del espectáculo, simplemente. Mira. Hacemos así... Vale... No, el solto es una polla. Amigos, de verdad. Yo no puedo jugar una regarrampa así. Nada más comenzar directo, amigos. Porque llevo 14 minutos de directo y estoy un poquito frío, ¿sabes? Estoy un poquito fresco, gente. Por lo tanto, procedo a morir continuamente todo el tiempo. Y eso a mí, sinceramente, me abruma un poquito. ¿Otra vez me voy a morir? No, ¿verdad? Gente, me abruma un poquito, amigos. Vamos, la verdad... Vale, voy primero al cuadro... A doblemente. ¿Has visto? Pone 1-1 a la bajada derecha. Eso es que voy primero, pero de paliza, amigos. Ahora 1-0. Eso significa que voy primero de más paliza todavía. Di bueno, bueno, chicos. Cinco veces. Pero, pero, pero... ¿Por qué? ¿Cinco veces, tío? Ah, por todas las que no digo, ¿no? En los vídeos. Vale. Lo voy a decir. No, no, me lo merezco. Bueno, 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 chicos. 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 Vale, perfecto, ya está. Eh... Voy dos raros, ¿no? Esa última presentación. He hecho la presentación según la plataforma, ¿no? La primera era de YouTube. La segunda era de Twitch. La última era, bueno, la plataforma quizá la podéis averiguar vosotros por vosotros mismos. ¡Ah, que toca rocket! Oye, el primero va muy lejos, de verdad, ¿eh? El primero va muy lejos, amigos. ¡Oh, es increíble! ¿Qué ha pasado? Espérate, que me acabo quedando pillado. ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Vale, el primero va a un minuto 29 y yo, hermano, hermano... Claro, gente. O sea, tened en cuenta que mirad lo que pone aquí arriba del letrero este, hermano. Yo bajo la rampa y a la que tengo la posibilidad me como el letrero. O sea, lo que te digo es que me lo como. Ay, amigos, GTA 6. ¿Cuándo saldrá, eh? ¿Cuándo saldrá, amigos? Ojo, ¿te imaginas que Rockstar Game me envía un mensaje directo? Bueno, ¿un mensaje directo o un mensaje o un MD de Instagram, eh? Bueno, ¿un WhatsApp? O sea, realmente tengo a Rockstar Game en WhatsApp, en Instagram me siguen y en Twitter me siguen. Cuidado, eh. Soy un chico importante, gente, tenerlo en cuenta. O sea, soy bastante importante, ¿no? Gente, me voy a caer. Oye, no, de verdad. Rockstar Game, por favor. Un asignistrador que arregla este salto, por favor. No hay un problema. Ojalá que me envíe un mensaje y me ponga... Si te sacas la picha en medio de un directo, sacamos el GTA 6 mañana. Hermano, me saco la picha y los dos cojones. Pero corriendo, eh. O sea, me saco la picha y los dos huevos. Aquí en directo, de verdad te lo digo. Es que me banen lo que haga falta. Que saquen el GTA 6, hermano. Yo me saco la picha y los huevos. Sí, es lo que te lo digo. Se está poniendo un poquito raro el directo, amigos. Cuidado. Vámonos. Vámonos. Amigos, vale. Voy sexto, pero sinceramente me gustaría pillar el primero. Y no puedo, gente. No puedo. Porque al principio, al principio de la carrera me estaba fumando un buen porretito. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, se me está complicando, tío. El primero se llama Enforcer. Tiene nombre como de... Marca de frigorífico que es... Que intenta dárselas de que dura mucho su frigorífico, pero se rompe a las 4 horas. ¿Sabes lo que te digo? Enforcer. Ay, de verdad. ¿Sabéis que el cantante Farruko tiene una canción que literalmente el estribillo es... Besas tan bien. ¿Sabes que es así todo su estribillo de la canción? El reggaetón de antes era muy simple, pero muy gustoso. El reggaetón de antes... La letra era muy mierda, pero es la canción que mejor ritmo tiene. La verdad. Pues sí, hay una canción de Farruko que dice todo el tiempo... Besas tan bien... Y se acaba. ¡Oja! ¡Eso! Cada uno pilla el punto de control como le apetece, gente. Oye, de verdad, Enforcer, o te caes o te tiro. Enforcer, te comento. ¿O te caes o te tiro? Y yo el Enforcer este de la polla, tío. ¿Qué pasa, bro? El Enforcer polla, bro. Lo voy a llamar, de verdad. ¡Joder! Vale, 15 puntos de 28, amigos. Voy a hacer... Voy a... De verdad, voy a hacer... Creo que la única manera de ganar es haciendo un truqueles perfectos. Creo que es la única manera de winear esto, amigos. Gente, dime que sí, por favor. Dime que sí. ¡Ay, ay, ay! Me la he sacado, me la he sacado, me la he sacado, me la he sacado. ¡Ay, un gordo, un gordo a mi lado, un gordo a mi lado! Gente, gente, lo voy a remontar, ¿eh? Bueno, bueno, las bajadas que me estoy sacando de la manga. ¡Bueno, las bajadas que me estoy sacando de la manga, bro! ¡Soy el mejor! Vale, vale. ¡Dame la edad! ¡Eso es! ¡El gordo que me ha aplastado! ¡Qué sucio! Vale. Amigos, de verdad, el primero a un minuto 27. No se cae, bro. No se cae, bro. Bro, de verdad, Enforcer, hermano. No, ¿qué te pasa, bro? Hostia, la madre que lo parió. A un minuto 27 con la bajada que acabo de hacer, bro. Y no se cae. ¡No se cae! Yo, bro. Yo como que no se cae. Joder. Quedan 10 puntos de control. A ver, queda bastante, pero... ¿Por qué pone cara a cara? Porque está mal el texto, amigos. Lo sé. Da toque. Ahora lo cambio. Pero podéis mandar retos en esta mega rampa, amigos. Lo que pasa es que pone cara a cara porque soy gilipones. Básicamente. Básicamente, amigos, es por eso. ¡Cuidado! ¡Es que es gilipollas el que venía! Oye, de verdad, amigos. En serio. De verdad. Me tiro de cabeza por la ventana, tío. De verdad. O sea, ha venido un avión por arriba. Me asusto. Me he matado yo solo. Hermano. Ay, de verdad. ¿Qué puño tiene dado mi colega? En serio. ¿Qué pu... Amigos, lo siento. He visto a Enforcer pasando por abajo mía. He tenido un acto de reflejo, la verdad. Pero no he podido cazarle. Ay, en serio, tío. En serio, amigos. Me duele la barriguita ahora mismo. No voy a hacer el tukele con el avión, bro. Voy a hacerlo así. Vale, creo que sé. El freno de la polla me frenó. Nada, nada. Parecía que tenía como... Vale, cuarta posición. Amigos, no vamos a poder pillar a Enforcer, bro. Es completamente imposible, gente. No se puede. Es completamente imposible, amigos. Pero no pasa nada, amigos. Porque ¿sabes qué? Que yo puedo respirar, hermano. Yo puedo respirar. Cosa que dudo que Enforcer pueda hacerlo. Porque de tanto jugar a la Playstation en su cuarto sin salir, dudo que le quede oxígeno en su habitación. Por lo tanto, yo me siento feliz y contento, amigos. Y eso es lo que os puedo decir, ¿vale? Yo al menos puedo respirar Enforcer. Bueno, espérate que Mariano le adelanta a Enforcer, ¿eh? Pero Mariano, ¿tú te puedes creer que me puedes llamar un chaval que se llama... Soy Mariano? Soy Mariano, ¿eh? Es que, hermano... Si te llamaras de cualquier otra manera, en plan, soy Pablo, soy Miguel... Perfecto. Me gusta tu nombre. Pero, hermano, si te llamas Mariano... Si te llamas Mariano... Si te llamas Mariano... Uy, espérate que no me caigo, ¿eh? Sí me caigo, bro. Si te llamas Mariano, no te pongas Soy Mariano, bro. Porque es que... No te pongas Soy Mariano, hermano. De verdad, no te lo pongas. Amigos, de verdad. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué la vida es tan dura? ¿Por qué la vida es tan dura, amigos? Vale, gente. Acabo de recibir un mensaje de Robstar Game. Si gano la carrera, sacan el trailer de GTA VI mañana. Vosotros sabréis lo que hacer, ¿eh? Mariano, Enforce... Vosotros sabréis. Dani, para que veas que no soy malo... ¡Todos quietos! ¡Todos quietos, gente! ¡Todos quietos! ¡Ya! ¡Qué grande, de verdad! ¡Qué grande, Destroyer! Te voy a comer la boca, Destroyer. ¡Eso! ¿Cuánto tiempo, juez? Porque ha dicho un minuto cincuenta, ¿eh? Bueno, un minuto cincuenta está bien, ¿no? Yo lo veo. ¿Hasta el minuto? Espérate. Vale. Sería hasta el minuto... Doce cuarenta. Porque ya llevan diez segundos quietos. Hasta el doce cuarenta no os podéis mover, gente. Bueno, espérate. Vale, vale. Uy, 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 uy. Claro. Y llevo de distancia dos minutos con el primero. Lo pillo, ¿eh? Lo pillo. No la quiero liar. No voy a hacer truqueles. Voy a ir a lo seguro. Hasta el doce cuarenta todo el mundo quietos, amigos. ¡Eso! Si estáis con el avión... Os coméis un mojón. No. Si estáis con el avión... Aterrizáis abajo, ¿eh? Vale. De hecho... Vale. De hecho... Voy a hacer una cosita también para ganar tiempo, amigos. Muy importante. Vale. Aunque me haya frenado ahí un poco, amigos. Esto me hace ganar tiempo. Porque Mariano iba a pre... ¡El gordo atravesa! Vale. Al menos sé dónde están los gordos. Como alguien esté en una posición diferente, amigos. Por mi madre de mi alma que los pulso, ¿eh? Por mi madre de mi alma que los pulso, ¿eh? Porque significará que os habéis movido. ¡Gente! ¡Se viene la win! ¡Eso! Vale. Amigo, amigo, amigo. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Me toca ahora el buggy, ¿eh? Vale. Queda todavía 20 y pico segundos. Y es... Última bajada, cabrón. Quedan 20 segundos todavía todo el mundo quieto, ¿eh? Y última bajada, amigos. Y Mariano ha tenido que reaparecer. Os podéis mover en dos segundos. Ya os podéis mover, amigos. Vale. Mariano se mueve, pero lo voy a pillar con el truquele. No me la voy a jugar con este vehículo. Hacedme caso. No me la voy a jugar. Este vehículo se va a la mierda. Creo que Mariano se va a caer. Creo que Mariano se va a caer. Mariano ahí en Forza de ahí delante. Además, creo que se pueden chocar entre ellos. ¡Se chocan! Vale, segundo de mierda, segundo de mierda. Y Mariano creo que también se va a dar la mierda, ¿eh? Bro, de verdad. Va más estabil... Hermano. El Mariano va más estabilizado que un abuelito en silla de ruedas, ¿eh? Oye, bro, de verdad. Mariano. Mariano, cabrón. Mariano, cabrón. Mariano, cabrón. Mariano. Mariano. Dani, quieto, un minuto y medio. ¿Cómo que? Bueno, ¿vale? Bueno, ok. Bueno, sí. Bueno, vale. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido el día? ¿Viendo qué? Nada, yo es que tengo que estar aquí un minuto y medio quieto, amigos. Hasta el... Hasta el minuto 14. No, hasta el minuto 15, perdón. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal vuestro día? ¿Viendo qué? Bien, ¿no? Vale, vale. Me alegro mucho, amigos. Yo bien también, la verdad. Hoy he entrenado piernas en el gimnasio, amigos. Lo cual me ha llevado a pasarlo muy mal, la verdad. Bueno, ¿cómo acabo de mojarme los pies en la orilla de la manera más random de la historia, eh? O sea, ¿cómo me acabo? Es que me trae que... Mira dónde he acabado. En la orillita, cabrón. Pero esto qué es, mano. Ni calculándolo, eh. Me duele el culo, amigos. Es que tengo que esperar hasta minuto 15, amigos. Es que era un minuto y medio, cabrón. A ver, me he movido un poco. Juez, vale. Me he movido un metro. Juez, ¿cuál es la penalización? Venga, juez, cuéntanos. ¿Cuál es la penalización? Juez, venga. Mira, ahí tienes el derrape. Un metro treinta centímetros, más o menos. Bueno, venga, juez, cuéntame. Diez segundos más. Y esto es verdad, tío. Gente, dejadme acabar la rampa ya, ¿no, tío? Por favor. ¡Abra! Por favor, ya, gente, ya, por favor. Dejadme acabar ya la rampa, amigos. Por favor. Ya, está bien la broma, no sé qué. Vale, jiji, jaja. Voy a acabar la rampa, amigos. Bueno, igualmente, me habría jodido muchísimo lo de que me quedara quieto si hubiera ido yo primero. Pero bueno, como iba a perder la carrera, pues tampoco... Bueno, me ha jodido un poco porque he hecho quedarme quieto media hora. Pero bueno, no pasa nada, amigos. La vida es dura, gente. La vida es dura. ¡Vámonos! Ahí está. Bueno, cuarta posición, amigos. Ni tan mal. Buenas. ¡Ojo! Qué lamentable espectáculo, ¿eh? Pues nada, amigos. Mega rampa del GTA VI completada. ¿Cuándo salta el GTA VI? No lo sé. Casi ganó al enforcer de un puntazo, ¿eh? Casi... No sé si en verdad preferiría no haberle ganado y que no hubiera dado el puntazo. En verdad sí, pero bueno. ¡Amigos! Mega rampa. No sé ni cuál es, ¿eh? La acaba de poner franelo y no sé ni cuál es, amigos. De momento empezamos con un buggy con dos extintores. Por algo será. No tiene buena pinta. Eh... ¡Ah! Con que tiene un hueco en medio. Interesante. ¿Vale? Hostia, me acabo de reír como un mono, ¿no? No puedo repetirlo, hermano. Me ha salido muy bien antes, ¿no? Cuidado. Vale. Primera rita pesisiana. Con un poquito de suerte, amigos. Todo se ha dicho. Pero bueno, en fin. Coño. No es suerte, gente. Es habilidad. A mí no me toca ir los huevos. Con reto, por cierto. 500 bits. Y tengo que hacer al instante lo que me digas en el reto. No se porten mal, amigos. De verdad. No se porten mal. Pórtense bien. Soy buena persona. De verdad. Soy muy buena persona, amigo. Le doy muchos besos a mi mamá. De verdad. Soy muy buena persona, hermano. Short completado. Siga así. Ay, no me gustan las que tienen anti-truquele. No me gusta nada. ¡Pim! Ahí está. Vale. 4 puntos de 28, amigos. Vámonos que nos vamos. Ahí voy. Cuidado. Oh, voy a saltar la otra, eh. Voy a saltar la otra. Y creo que aquí se hago un trompo. Si hago un trompo, me combo. ¡Uy! En verdad. Por ahí. Perdón. De verdad, gente. Perdón. No, no, gente. De verdad. Siento. De verdad. Es que hay veces, bro. Hay veces, bro, que me pregunto de verdad si de verdad soy tan tonto. Pero es que... Es que la respuesta en verdad ya la sé, ¿sabes? Vale. Calma. Calma. Vale, vale. El salto es increíble. El salto es increíble. Lo remontamos, lo remontamos. No os preocupéis. No os preocupéis. Esto lo gano yo por mis cojones. Vale. Josué aún ni ha bajado. Ni ha bajado, gente. Calma. Calma. Eso es. Vale. Increíble, cabrón. Vale. Josué acaba de pillar el punto. Creo. Sí. Está todo controlado, amigos. Podéis hacer preguntas, ¿eh, gente? Ahora mismo podéis hacer preguntas en esta maravillosa, fantástica mega rampa para pasarlo bien mientras conversamos sobre la vida, gente. ¿Qué os parece? Vale. Free crawler. La pregunta que acabo de leer. Ay, de verdad, increíble. ¿Por qué el gobierno es tan corrupto? Pues no lo sé, hermano, la verdad. No lo sé, bro. No lo sé, hermano. Supongo que cuando estás en el gobierno es muy apetecible meterla a mano, ¿no? Es bien apetecible, ¿no? Cuidado. Cuidado. Esta vuelta, bro. Uy. ¿Qué está pasando? Cuidado. Eh, gente. Ay, de verdad, amigos. ¿Por qué tengo tan mala suerte, gente? De verdad. No lo entiendo. La que le acabo de meter al colega. Vale, bien por la izquierda. Amigos, de verdad, vamos mal. Josué ya ha subido con el siguiente vehículo. Oye, de verdad. Voy a perder esto, tío. Voy a perder esto porque Josué es un pedazo de asqueroso que va a ganarme, tío. Perdón, Josué. Perdón. Perdón, es que hoy estoy un poco faltoso, Josué. Hoy al que me gana se lleva un guantazo vocal. Vale, dale, pillo, le pillo a Josué. Dale, pillo, le pillo. Oye, se vale chocar con el avión. El segundo, el tercero y el cuarto pueden chocar al primero con el avión, ¿vale? Vamos a hacerlo así para que sea más emocionante en las mega rampas, amigos. Tiriti, 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 tiriti. Eh, eh. Ay, Josué. Ay, 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 pequeña, no digas eso, eres perfecta. Ay, Josué se me ha escapado, amigos. Ay, se me ha escapado, amigos. Dani, ¿cómo te gustan las mujeres? Pero, hermano. Pero, hermano, ¿qué preguntas son hechas, bro? Cada preguntita son estas. Pues mira, principalmente tienen que ser guapas. Es que me tiene que parecer guapa, la verdad. Si no me parece guapa, puede tener el cuerpo increíble, pero me tiene que parecer guapa, hermano. Muy importante, me parece que me parezca guapa. Bueno, no guapa, atractiva, ¿sabes? Que yo la vea y diga, eres muy atractiva, muchachita. ¿Sabes? Eh, gente, gente. ¡Por primera vez en mi vida utilice la inteligencia! ¡Por primera vez en mi vida! Y... Y, la verdad, seamos claros, en cuanto a físico, que tenga un buen culo. La verdad, no pido más. Amigos, de verdad, por favor, quiero ganar esto. ¿Por qué estoy hablando de culo? En serio. ¿Por qué Josué no se cae? Oye, ¿por qué Josué no se cae? Oye, el segundo, el tercero y el cuarto. Podéis chocar al primero que Josué, de verdad. No os va a morder. Vale, se ha caído, se ha caído, se ha puesto nervioso, se ha caído. Y que juegue GTA, obviamente. Ay, de verdad, tío. Ay, tengo miedo. Oye, de verdad, otra vez. ¡Y yo! Gente, me estoy estresando muchísimo, de verdad, tío. Y es que encima no hay ni un reto que me joda, ¿sabes? O sea, no hay ni un reto que me joda, chicos. Y aún así no paro de liarla. Es que soy lamentable, cabrón. Vámonos. Es que este coche es un poco pirulo, ¿eh? Este coche es un poco mierda, ¿eh? También te digo, bro. Venga, va, 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 va. Vamos, Dani. Oye, estoy sudando. Es que tengo el pantalón de Twitch este de... Vale, vale, vale. Tengo un pantalón de... Me cago en mi padre. Te quiero, papá. Te amo. Hostia, hostia. Me acabo de chocar e iba directamente a la mierda, ¿eh? Ay, Josué, si llego a tenerte un poco más a tiro. Por mi madre y mi alma que te meto un guantazo que llevas a... Llegas a Cuba, bro. ¿Qué tipo de ejercicio hiciste hoy? Pues, bueno, lo he hecho. Todos quietos hasta que nadie se ponga el segundo. ¡Eso! Todos quietos, gente. Todos quietos hasta que me ponga el segundo. Josué, aterrizo abajo al avión, brother. Aterrizo abajo, Josué. Aterrizo abajo, Josué. Arriba, no pillas el punto. ¡Eso! Vale, todos quietos hasta que me ponga el segundo, amigos. ¡Sí! Muchas gracias, amigo. Eres un grande. Pues, amigo, que tengo el pantalón de Twitch este que te regalan. Cuando yo entré en Twitch, me regalaron un pantalón de Twitch, ¿vale? De pijama. Lo tengo puesto y me está dando mucho calor porque esto es para invierno. Entonces, creo que voy a ir ahora por un pantalón corto. ¿Quién es el que se está moviendo? ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, el amigo Sergi... Sergi no sé qué, franero. Échalo, porfa. Que se está moviendo el bobolón. Y yo, hay otro que no para de moverse, ¿no? Sí. ¡Ah, soy Oscar! Soy Oscar. Vale, voy tercero. No voy segundo aún, ¿eh? Aún no voy segundo, gente. ¡Ahora sí, gente! Ya podéis venir a por mí. O sea, por mí. ¿Qué coño estoy hablando? Ya podéis venir a por mí. A darme un beso. Venga. Vengan todos. ¡Mua! Fradero, écha soy Oscar, hermano. Que no paraba de moverse, bro. Hay que quedarse quieto. Si ve que no podéis quedar tiquito, reaparece, hermano. Vale, voy segundo, Josué. Nada, Josué aquí delante con el avión y va con el mismo vehículo que yo. La ganamos, gente. Que gracias al que me apoyó lo necesitaba, amigos. Daniel, ¿algún día vas a volver a ser el mismo que antes? Es imposible, Víctor. Porque existe una cosa llamada vida y tiempo en el cual vas cambiando continuamente, ¿entiendes? Entonces es imposible volver a ser el mismo de antes porque has cambiado inevitablemente. ¿Sabes? ¡Guau, guau, 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 guau. Vale, voy segundo. Ahí delante va el coleguita Josué. Este... calma porque le voy a pillar. Josué va un poco reboleado, ¿eh? Noto como que le cuesta. Noto como que... A Josué le cuesta. Bro, este coche no avanza rápido, ¿eh? Se buguea con el suelo, cabrón. También te digo, no me gustaría liar la parda. Vale, muy bien. Uy, Josué haciéndola de... Uy, Josué haciéndola de ir mega despacio, ¿eh? Vale, hago la misma. Hago la misma. Ah, no, no, va rápido, va rápido, va rápido. Si él se la juega, yo me la juego, gente. Eso es así. Uy, 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 uy. Hostia, bro, es que no se puede bajar rápido con esto. Se buguea, ¿eh? ¿Quién? Hostia. Vale, calma. Amigos, ya a partir de aquí la idea es bajar, o sea... Bajar. Hostia, Josué, ¿cómo vas tan bien, cabrón? Hostia, Josué, bro, ¿cómo has bajado tan bien, bro? Vale, 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 18.28, Josué ahí delante. Vamos, 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 vamos. Vamos que nos vamos. ¿Nanica, a todos los famosos te parece más guapo? ¿De hombre? Hostia, no tengo ni idea, bro. Es que la... A ver, sí que veces que digo, este hombre es guapo y alguna amiga me dice no, ¿sabes? En plan, los hombres que yo veo guapos no son guapos, ¿sabes? A ver, a lo mejor es guapo para mí, ¿qué coño? O sea, porque una mujer tiene que decir si es guapo un hombre o no. Bueno, bueno, a ver, vaya locura que acabo de decir, gente. Mañana me funan. ¡Vacaciones! Ya tocaban unas vacaciones, gente. Vale, hay que esquivar al gordo, hay que esquivar al gordo. Hay que esquivar al gordo. No te caigas, no te caigas, no te caigas, gilipollas, no te caigas, gilipollas. ¡Josué se cae! ¡Josué se cae! ¡Josué se cae! ¡Eso! ¡No! Primera posición y Josué se cae yo, Josué se cae yo, gente. Vale, 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 vale. Gano, gano, gano. Hostia, Josué tiene que bajar otra vez con este vehículo entero, ¿eh? ¡Guau, guau, 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 guau! Vale, 21.28. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cine! ¿Cómo te acabo de bajar, eh? ¡Madre mía, tío! Increíble, amigos. Vale. ¡Ay, vigilante! Amigos, se acaba, ¿eh? 22.28, se acaba la gano. Rápido, rápido, no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar, por favor. A ver, real... Ay, me tendría que haber tirado como por la pared esta. Bueno, ya voy tarde, ya voy tarde. Voy a intentar clavarla aquí. Voy a intentar clavarla aquí. ¡Lo tengo! Ya está, ya está, ya está, está hecho, está hecho. Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. ¡Eso! Todos quietos menos Josué. 45 segundos. Vale. Todos quietos, gente. Todos quietos, gente. Todos quietos. 45 segundos, eh. ¿Vale? Hasta el 55. Obviamente me estoy moviendo, pero, coño, hay que comer el avión. Hasta el 55, gente. Vale, Josué acaba de llegar con el mismo avión que... No me empujes, amigo. No me empujes, amigo. Gracias. Vale, hasta el 55, eh. Calma, porque ya hemos bajado con el vigilante. Aún así, vamos a seguir teniendo distancia, eh. Calma. Tiene que bajar con el vigilante. A lo mejor se pone nervioso el vigilante. Cuidado, que te puede salir mal, eh. Vale, 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 vale. ¡Nos vamos! Va, 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 va. Dime que se cae Josué con el vigilante. Dime que se cae, bro. Vale. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, se ha caído! Vuela, pero no sé yo si llegará, eh. Ojalá que no haya llegado, tío. ¡Ha reaparecido! Vale, 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 vale. Amigos, ha reaparecido Josué. Voy primero. Me la quería liar, bro. Este chaval está enfermo, eh. Vale, el problema es que ahora hay que bajar con un quad, amigos. A ver, si le doy rápido. Oye, ¿esto no fue la mega rampa de la cual me salí? Voy a ir lento, gente. Voy a ir lento. Voy a asegurar, o sea. Voy primero, voy a jugar un poco rata, pero voy a asegurar, amigos. Voy a asegurar. Porque es que este quad... Es que aunque quiera bajar rápido no se puede porque se buguea. Llevo detrás a un pedazo de gorro. Que me da un miedo que lo flipa, eh. Vale, vale. Se pasa al otro lado. Calma. Despacio, 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 amigos. No tenemos prisa. El segundo se va a poner nervioso. Voy a intentar adelantarme. Y se va a caer con este vehículo. Vale, no me acordaba que los aviones pueden liármela, amigos. No me acordaba que los aviones pueden liármela. Cuidado. No. Solamente el segundo, el tercero y el cuarto, eh. Si llego, creo que es win. Si llego al punto de control con esto, te diría que es victoria, eh. Te diría que es victoria. El gordo, el gordo. El gordo, bro. Vale, es win, amigos. Es win, gente. Vale. Dime que llego, dime que llego. Vale. Vale, última bajada, amigos. Quédate quieto hasta que estés en la décima posición. ¡Juez! Trabaje, juez. Trabaje. Trabaje, juez. Quédate quieto hasta que se acabe la vida humana. Hasta el segundo. ¿Cómo que hasta el segundo, juez? ¿Hasta que me pille el segundo, hermano? Pero, juez. Pero, juez. Pero, juez. ¿Cómo que hasta que me pille el segundo? Pero, juez. Que tienen que bajar con el quad, juez. O ya han bajado con el quad. Vale, ya, ya. Ya, ya. La gano, la gano, la gano, la gano, la gano, la gano. Vale, llevo detrás al segundo, llevo detrás al segundo. Calma, 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 calma. Despacito y con buena letra. Despacito y con buena letra. Despacito y con buena letra. Vale, se ha caído, se ha caído, se ha caído. Vale, se ha caído, se ha caído. Era cine, ¿eh, amigos? Era, literalmente, una película de Steven Spielberg. Era una película de Steven Spielberg, amigos. Era una película de Steven Spielberg, gente. Se me ha ocurrido cuando me había caído, tío. Llego a acordarme. Hostia, no me he acordado, tío. Era una peli, bro. Nah, era una peli, gente, de verdad. Qué rabia, qué rabia, bro.